Bien, ahora, ¿quién es el asmático? Bien, por favor, poneros... ¿Estáis aproximados? Poneros por pareja. Venga, poneros por pareja, uno enfrente de otro, pero es que lo que quiero que hagáis es dos círculos y os cojáis de la mano. Dos círculos, bueno, es igual. Poneros por... Al centro de la pista. Al centro, al centro. Este juego es para finalizar. Por favor, estáis aproximadamente unos 30, pues 15 y 15 en cada círculo. Venga. Un círculo dentro, un círculo dentro con 15 y otro círculo fuera con otros 15. Eh, rodeando un círculo al otro. Ahí. Vale, exacto. Coger el centro, coger el centro. Los otros por fuera. Venga. Los otros por fuera. Muy bien. Ahí. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Y... Carolina, ven para acá. Eh, tú también. Ah, aquí. Tú, ven para acá. Acercaros. Estáis Carolina y tú dentro. Perfecto. Carolina y Rami, ¿no? Sí. Venga. Venga. De vosotros. Ahí. Perfecto. Carolina, allí. Ponte por allí. Como donde estás de hermana. Ahí tú aquí. Perfecto. Perfecto. Hermana. No, 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 no. Ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El juego. Esto se llama Indiana Jones huye de la bola. En este caso, Carolina. En este caso, Carolina Jones... ¿Ya podéis saltaros de la mano? Bien. En este caso, Carolina Jones huye de la bola. ¿En qué consiste el juego? Esto es un juego de pillar. En el que vosotros volvéis para afuera. Volveros. Volveros. Y lo que tenéis que hacer es intentar... Perdón, me he equivocado. Tú, quédate fuera. Es que... Perdón. No, no. No, no. Ahí, ahí, ahí. Del círculo de fuera. Es que no íbamos a empezar con dos. Lo que tienen que intentar los del círculo es... Intentar darle a Carolina con la bola. Cuando alguien es el que le da la... No, así no. Es rodando por aquí, por el carril. Por el carril este. Cuando alguien llega y le da... Ese es el que se queda... Ese es el que entra dentro. Ese... ¿Lo entendéis? O sea, rueda la pelota. Así es. Y le dais. Le habéis dado. Ella va huyendo. Pero ella, como es muy rápida, no la vais a pillar. Así es que... ¿Y ellos qué hacen? Todos. Los de dentro y los de fuera. Todos los de dentro y los de fuera. Si vemos que va lento, cogemos otra bola. ¿De acuerdo? ¿Preparados? A ver la bola aquí, aquí. Eso, aléjate, aléjate Carolina. La bola puede ir para un lado o para otro. Así es que podéis ir para allá la bola. Venga, rápido, pilladla. Venga, rápido, 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 rápido. Rápido, 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 rápido. Bien, perfecto. Frank, se queda Frank, que es el que le ha dado. Venga, Carolina, venga, vamos. Venga, vamos. Venga, otra vez, venga, otra vez, vamos. Venga, otra vez, venga, otra vez, vamos. ¿Quién se queda? Venga, vamos, rápido. Venga, otra vez, otra vez, otra vez. Venga, rápido, eh, no vale con el pie, no vale con el pie. No, no vale, ya vale. Vale, eh, Tiago, apárate esta bola, Rami. Venga, con dos bolas, solo pilladlo. Es del club de Nerja, ese tiene que correr la leche. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, preparado, ¡tırada! Vamos, vamos, vamos. ¡Gracias! ¡Venga rápido! ¡Cuando el pie no vale! ¡Venga rápido, rápido! ¡No me vayas! ¡Venga, no me vayas! ¡Venga! 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 ¡Venga, querido! ¡Venga! 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 Dejamos! ¡Venga! ¡No! ¡Vamat! ¡Begas! Venga, rápido, 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 venga, ahí está, bien, bien, la vida, venga, un momento, dejamos la bola ahí a la izquierda y acabamos el juego.